Música Música Sonas en el barrio Y ahí vemos en el griego Donde está la verdad Que existe inseguridad Que vive mujer que sabe luchar Vivir mis días en felicidad Música Ponme al alcohol El sexo La droga y amor La muerte Y el dolor Al fondo del gallecón Y mis amigos Que ya se vuelo Como me dolen Que murieron Música Ojos desde el barrio quiero seguir, ojos desde el barrio quiero vivir, hasta el fin, con el labio seguir. ¡Gracias! 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 Ojos desde el barrio quiero seguir, hasta el fin, con el labio seguir, hasta el fin, con el labio seguir, hasta el fin. ¡Gracias!